...a la dama a una hermosa casa a orillas del río Tormes. En la amplia entrada se encontraba don Alonso, el corregidor, y doña Adela, su señora. Hechos el uno para el otro. Don Tomás, escuchamos su discurso y nos marchamos. He de comentarle que estoy algo nervioso, aunque no se me note. Mañana he de ir a la corte a resolver algunos asuntos importantes y ya sabe. Sí, nos marchamos enseguida porque yo ya estoy agotada, agotada de tanto traje. Y este sin mí no es nadie. No le preste atención, ya sabe que está como una cafetera. Más adelante, en el pasillo, el doctor Remigio y Marianita, su alegre esposa, observaban a los demás. Salud, don Tomás. El señor obispo y don Gerardo de Ande, de la catedral, charlaban en el ala derecha. Don Gerardo, va adelantado. Tres minutos exactamente. Pues ajustese, no debemos nosotros ser paradigma de adelanto a los tiempos que corres. Junto a ellos, fraipenurias, devoto de Santiago Apóstol, escuchaba en confesión a don Benjamín, conde de Cava. En el ala izquierda, se encontraba la familia Fonseca al completo. Y al fondo, en el centro del salón, como una diosa, como una estrella labrada toda de diamantes, brillaba ella. No recordaba Tomás, haber visto jamás en la tierra a mujer como aquella. El doctor Tomás Rodaja, ejemplo vivo de saber y mesura, dará ahora la bienvenida a esta señora, tal y como merece su fama. Por favor, sitúense. Adelita. Señora, señora, ay sí, discúlpenme. Oh, señor Renato. Pon Tomás, todo suyo. Uno, dos, robando, robando. Damas, caballeros. He dicho. Gracias. 37 edición del Festival de Almagro. Un clásico. Un regalo. Vale. Hasta ahí.